Linda muñeca barranquillera y enamorada Enamorada de la noche, bella muñeca barranquillera Hay dos relámpagos de esmeralda sobre la magia de tus ojeras Enamorada de la noche, así te quiero dulce costeña Hay un misterio de selva y luna sobre la curva de tus caderas Si sabes dar amor, dame tu corazón, mi dulce reina Tu boca de coral, mi muñeca y tu pecho de miel, barranquillera Si sabes dar amor, dame tu corazón, mi dulce reina Tu boca de coral, mi muñeca y tu pecho de miel, barranquillera Enamorada de la noche, bella muñeca barranquillera Hay un latido ardiente y salvaje sobre tu cuerpo color canela Enamorada de la noche, así te quiero dulce costeña Hay un embrujo de mil luceros que se despierta cuando me besa Si sabes dar amor, dame tu corazón, mi dulce reina Tu boca de coral, mi muñeca y tu pecho de miel, barranquillera Si sabes dar amor, dame tu corazón, mi dulce reina Tu boca de coral, mi muñeca y tu pecho de miel, barranquillera Si sabes dar amor, dame tu corazón, mi dulce reina Si sabes dar amor, dame tu corazón, mi dulce reina